hola porque estamos aquí con un nuevo vídeo y antes de empezar quiero decirles que yo y mis amigos estamos planeado meternos a una casa abandonada muy atentos si podemos llegar a mil suscriptores puede que lo haga puede que ese sea especial meterme a una casa abandonada vale porque estamos viendo una casa que está totalmente abandonada entonces tienen los vidrios rotos y hay manera de entrar pero no sabemos si la puerta está bien asegurada pero si podemos llegar a mis suscriptores se los agradecerá bastante y haré ese reto de meterme a la casa abandonada bueno ahorita no te quiero comer y voy a probar unas tortas un puesto de tortas que me puse por acá entonces voy a comprar una torta para comérmela porque no las he probado así totalmente con la salsa a la cara y todo eso y ahorita están jugando aquí póker miren a ver si se alcanza a ver la cámara aquí está jugando yo póker vean gané yo a mis hermanos porque jugué contra mis hermanos aquí estaba mirando gané yo con tercio de joto y un par de as no creo que se ve la cámara si se ve no hay que saber en tercio de fotos trates de fotos y un par de tres para estar por tres no se acercan a ver me preguntan es tu pasatiempo favorito así jugar póker vale con mis hermanos o amigos que también están jugando game a fox o tejero games no diario jugar conmigo pero si algo y aquí está la mano que hizo mi hermano pero es que creo que no quiso mi hermano vale hizo un par de de dos nomás par de dos y aquí mi hermana hizo un par de cuina y fue lo único que tenía un par de cuina y esto por eso yo gané con tercio de joto entonces les gané todas las fichas pero están están se fueron con mi abuela así que bueno yo no quise ir pero aquí están las cartas que descartamos y aquí están las cartas que comemos igual si no sabes jugar póker déjame en los comentarios si quieres aprender puede que traiga un tutorial puede que les sirva algunos de jugar póker como todos ya saben si los cuen póker que no se deben de jugar con comodines que son estos son como cartas así del joker o el joker camacho que dicen no sé qué otra tiene esta coca que está congelada totalmente congelada porque la dejé desde ayer en la noche desde las 11 hasta las 9 de la mañana y se quedó toda congelada pero que quedaba muy poca entonces no no era gran cosa y si chicos quiero probar esas tortas nuevas no las he probado existirás provee pero no tanto no así una para mí sólo no me dio un amigo creo que no me acuerdo si fue ley de bulubu que ya sabrán en el canal de blogs y dirán todos los casos ha sido un blog si dijiste que tienes a retirar de los blogs sí pero podemos se me olvidaba que tenía que guardar el póker porque si lo dejo aquí dejo a mis dos perritos en la sala los que muchos ya los habrán visto porque en algunos vídeos ya los enseñe y aquí quiero ver un tema mientras que guardo el póker vale muchos entonces que están asustando cuando hago vídeos paranormales y que conversaciones que se mencionan las personas o les tengo que decir que todo eso es actuado vale todo eso es actuado pero sí es cierto que algunas cosas si son reales son cuando un lull ya no me la creo pero hay algo que sí así que sea actuado por ejemplo les dejo por aquí la tarjetita del vídeo donde se me va la luz supuestamente que yo quiero volver a aprenderla y no la comprender bueno pues se fijan bien en el vídeo como que como que le baje al switch vale para que se vaya toda la luz pero es la verdad que es pura actuación vale todo eso es pura actuación simplemente entretenimiento para eso están los youtubers para que entretengan a los que están viendo el vídeo en su casa donde ustedes lo estén viendo es simplemente pura actuación pero igual algunas cosas sí que pasan como por ejemplo los que ya sean muy veteranos en mi canal se puede decir pero ya saben que digo hay muy buenas poquets y de repente se abre la puerta pues eso sí que fue verdad y esto cuando dice lull es cuando ya no me la creo porque es que hay cosas que son reales y hay cosas que no son reales estas fichas de los que hacen juego porque en estas fichas no son del póker pero yo las uso pues para darle no son las originales del póker esta baraja así que lo es así que lo es está enfoca la cámara y está aquí porque si no se hace todo un desastre y si chicos creo que todo eso ya de mis vídeos va a ser grabando blogs como por ejemplo quiero ir a esa casa abandonada aquí no más para meterlas en esta bolsita quiero ir a esa casa abandonada vale con mis amigos voy a ir voy a ir pero si llegamos a mis suscriptores o eso va a ser el especial meterme una casa abandonada o tal tal vez cambio de plan por si no se puede meter nomás digo que tienen los vídeos es más vamos a enseñarles la casa abandonada no 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 vamos a ir ahorita vamos vamos ay poquets ya acabo de comprar mi torta veanla veanla aquí está ya me la dieron en bolsa y todo compré también esta coca porque la otra no se terminó de descongelar la verdad que estaba muy congelada bueno ahora sí me la voy a preparar y la vamos a probar a ver que tal sale bueno la carne sabe muy bueno acaba de caer la carne en el plato pero no pasa nada le acabo de probar sabe muy buena la carne te tengo que decir que sabe buena sabe buena la carne no sabe tan fea ahora le voy a tener que echar salsa a ver chicos ahora sí ya tengo aquí la tortilla la torta la tortilla lleva de ser la tortilla acabo de echar la salsa en un bote de estos azules y y y y y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.